en el colegio en la casa porque en el colegio yo soy muy calladita porque no hago mucho orgullo porque si no voy a estar bien respeto pero en mi casa como es mi casa puedo hablar ok bueno la pregunta Fabianita bien linda pero como es mi casa puedo gritar ay Fabianita ok la pregunta dice mi querida Fabi dice are you que significa eres tú o sea en otras palabras está preguntando por ti no especifica dónde sino por ti o sea tú tú como persona cómo te consideras tú ¿no? ya ok por ejemplo yo también soy así cuando estoy en el trabajo también me comporto de una manera pero cuando ya estoy en mi casa ya puedo soltarme un poquito más ok pero de todas maneras sigo siendo una persona tranquila entonces de repente la respuesta es no no I'm not grito pero lo normal pero no continúe con el número 3 ok yo andes yo andes yo andes are you noisier than a parrot yo andes noisier than a parrot I'm noisier yes very good Lucianita Daza are you noisier than a parrot yes oh my god I want to participate yes yo le quería decir de que yo quería ok ok the opposite the opposite of noisy is quiet si tú eres tranquilo sería I am quiet yo soy tranquila I'm quiet ok continue with the number 3 the number 3 yes listen listen please please help me let's complete the number 3 ok the question number 3 are you and the animal is a jaguar remember the jaguar is like the tiger but the jaguar is fast is fast ok runs fast ok why is that correct adjective faster 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 yes are you faster than a jaguar a hour are you faster than a jaguar for example in my in my answer my answer ok me like a teacher me Elizabeth Zelaya the question for me are you faster than a jaguar please ask me ask me pregúntame a ver Juan Pedrito ask me the number 3 are you I don't come no ask me pregúntame are you are you faster than a jaguar ok are you faster than a jaguar no no I'm not no ok what what about you are you me va a preguntar a todos no just a volunteer solo voluntarios Antolelita are you faster than a jaguar no no Ashley are you faster than a jaguar no no I'm not Belencita are you faster than a jaguar no I don't no I'm not oh continue Danica are you faster than a jaguar no I'm not Lucianita are you faster than a jaguar no 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 I'm not Fabianita are you faster than a jaguar yes I am oh Fabianita you are faster so like let's take a proof ok vamos a tomar una prueba de un jaguar y tú a ver quién corre más rápido ok no Luanita continue Luanita Luanita are you faster than a jaguar no 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 I'm not another volunteer no ok ok you can raise your hand to be a volunteer ok no I'm not the number four are you and here it says a koala 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 they are bigger are you bigger remember the koala is like a noso panda something like that guess like the koala the koalita koalita is short it's pequeño ok the koala are you bigger big are you bigger than a koala yes 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 all of us casi todos nosotros somos más grandes que un koala yes yes I am yes teacher al menos que tengas un añito ahí si no ahí estás en pati ok are you bigger than a koala yes yes I am no creo no creo que alguien sea tan pequeñito no tomen su leche chicos para que crezcan are you bigger than a koala yes are you a koala is menos inteligente que un niño y el niño es más rápido que el koala yeah por el tamaño también pues chicos ok are you bigger than a koala yes I am please here you have to complete the answer no vayan a dejarlo en blanco complete the answer finally the question number five question number five are you a turtle what is it are you slower at no are you slower are you a turtle a volunteer no volunteer yeah I want to be a volunteer okay volunteers 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 okay Antoneelita are you slower than a turtle no I don't no I'm not okay continue Belencita are you slower than a turtle no no teacher okay continue Adriancito Adriancito are you slower than a turtle no I do no I'm not very good continue continue Palomino are you Ángel Palomino are you slower than a turtle palomino are you slower than a turtle palomino yes yeah yeah